¡Gracias! ¡Gracias! Nada se hará realidad Partiendo en tu habitación Sentado en cualquier rincón Esperarás con pasión Tu dosis de rock and roll Barcelona ciudad Atollar esperar A una chica ideal En Barcelona ciudad Barcelona ciudad Amor palabra casual Y el sexo un juego más En Barcelona ciudad Barcelona ciudad No existe un solo lugar Donde poderte cobrar En Barcelona ciudad Barcelona ciudad Nada se hará realidad Ardiendo en tu habitación Sentado en cualquier rincón Esperarás con pasión Tu dosis de rock and roll Y el sexo un poco Andalgués Elegant Elegant Ardiendo en la ciudad Ardiendo en el culto Barcelona Ciudad Barcelona Ciudad